Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y los ganaderos del municipio de Arauca a la expectativa por el levantamiento de la zona de contención en el departamento de Arauca. Al parecer existirían algunos privilegios para otros departamentos. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA levantará a finales del mes de noviembre la zona de contención para el departamento de Arauca Ganaderos dicen que esta medida tiene algunos privilegios con otros departamentos. Estamos contentos, eso era lo que estábamos buscando, que se levantara la zona de contención pero al mismo tiempo hablan de unas zonas de trabajo, habla de zonas diferenciadas. O sea, son cosas que nosotros necesitamos que nos aclaren a ver cuáles son los mecanismos que tienen que hacer los ganaderos para poder llevar esos ganados al interior del país. De ahí que nosotros estamos pidiendo la presencia de la directora del ICA y del ministro de Agricultura. Para el presidente de la nueva Asociación de Ganaderos de Arauca, Sosabana, el comunicado del ICA no es claro para los ganaderos de esta región del país. No, sencillamente eso es lo que queda, son conceptos que hay ahí en ese comunicado que saca en la página oficial del ICA pero no hay claridad al respecto, nosotros sí necesitamos una claridad y en la cual inclusive los mismos funcionarios del ICA todavía no saben cómo se va a desarrollar, los funcionarios del ICA locales. Entonces nosotros sí queremos que se nos diga cómo procede. Los ganaderos de Arauca expresaron que a los departamentos de la costa le estarían dando un trato preferencial. La tesis que estábamos manejando nosotros, usted la puede ver reflejada en ese comunicado. Era que se le estaba dando un trato diferente a la gente de Arauca. Entonces ahora quedamos todos iguales porque levantan la zona de contención y agarran toda la zona de frontera. Entonces ahí es lo que nosotros estábamos reclamando y como vemos hoy Carlos, hoy precisamente salió otro brote de fiebre astosa en Maicao. Entonces es muy difícil lo que se está viviendo, se están reventando brotes de fiebre astosa por todo el país y pues eso no es culpa precisamente de Arauca. Los ganaderos del municipio de Arauca se reunirán la próxima semana para tomar alguna decisión sobre el comunicado del ICA. Nosotros tenemos una reunión el próximo martes a las 4 de la tarde aquí en mi casa de habitación y pues precisamente para en consenso con los ganaderos a ver qué procedimientos vamos a seguir para este tipo de comunicados que emite el ICA. En las últimas horas se conoció de un nuevo brote de fiebre astosa en la costa.